Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título indie para Nintendo Switch Bienvenidos a Down to Hell, como podéis estar viendo ya en vuestras pantallas, un título que nos llegó el pasado 23 de diciembre a la consola híbrida de Nintendo Lo tenéis en Lysop a un precio de 9,99€ Y vamos a ir viendo... vale, aquí, language, no sé por qué sea la opción de elegir idioma, si solo está en inglés, pero vale Venga, vamos a darle a... nuevo infierno A ver, la verdad es que no sé qué esperarme de este juego, tiene pocas reviews en Steam, las he estado mirando, tiene bastantes pocas y tiene una calificación de variadas Entonces, pues no sé, no... a la poca gente que lo ha jugado tampoco le ha parecido un juegazo Pero oye, vamos a ver qué tal, para esto están estos vídeos de primeras impresiones, ¿no? Para probar juegos que nos van llegando al catálogo de Nintendo Switch Ya sabéis que cada vez es más amplio y... bueno, ir pudiendo diferenciar aquellos indies que pueden ser interesantes de los que no Vale, tenemos aquí... vale, muy bien, ¿eh? Esto... ojo, fijaros, no sé si os fijáis, eh... Muchas veces en muchos juegos que... que hacemos aquí, que tenemos al canal aquí, como vídeos de primeras impresiones He empiezo haciendo el gilipollas, ¿vale? Este es uno de esos casos en los que nada más siempre están, pues me he suicidado, vale Tenemos una especie de tutorial... vale Por cierto, he pillado, eh... me ha podido el ansia, por así decirlo, ¿no? Estoy bastante enganchado a la serie de... me acabé Watchmen de la HBO Y estoy ahora un poco enganchado a The Witcher de Netflix Y me he pillado, he caído, me he caído y me he pillado el The Witcher 3 para Nintendo Switch Así es que dentro de poco, lo mismo, no lo traemos al canal, ¿no? Lo traemos al canal y le hacemos... Y le hacemos un buen medidito aquí de primeras impresiones Yo ya me lo pasé en su día en PlayStation 4 A ver... vale Sin problemas Ok A ver... eh... Blood Rose, vale Como un dash, ¿no? Ok Perfecto Vale, vale Ahí estamos, ok Vale, la estética no es nada del otro mundo, pero tampoco me... oleadas Tampoco me desagrada, ¿eh? Vale, esto es como... ataque débil y ataque fuerte Bueno, yo no veo más o menos igual, ¿no? Vale Ah... vale Segunda oleada Ok Hostia, que bien, ¿eh? Oye, por favor Vale, 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 vale Vale, parece que se quedan aturdidos en algún momento dado Vale, victoria Sin más Pues sí, vale, pues seguimos Eh... ya no me acuerdo... ah, vale, ya, ya sé Vale, presiona... Vale, vamos a hacer parry Vale, a ver Vale, perfecto el parry que le he hecho, ¿eh? Vale, y el R para ejecutarlo si lo dejamos stureados, ¿ok? Vale Vale Madre mía, madre mía ¡Por favor! Vale Una poción, ¿ok? Vale, hostia ¡Qué tonto que soy! Vale Vale, aún no hemos podido ver ni el parry ni la ejecución Pero es que no es tan fácil, ¿eh? Como parece Vale Lo que no sé es si el juego está al rato así Pues por eso a lo mejor Vale Vale Perfecto Ya, asusta, ¿no? Ya ¡Adiós! Eso es demasiado, ¿no? No sé ni lo que estoy haciendo, tío Vale, por fin he hecho una ejecución ¿Esos que me han matado? Es que no sé, son demasiados, ¿no? Sería el tutorial y ya está, yo creo Muy bien Claro que sí Este tipo de juegos Que luego a lo mejor En la jugabilidad No responden tan bien Es una pena Porque fijaros que Pues la banda sonora Yo qué sé Sin más, ¿no? El sueldo ambiente no está mal Y las ilustraciones están guapas en realidad No ¡No! Y luego Su salvador Necesitaba ser salvado Su lucha No fue aún A la gente de los comercios de videojuegos En este caso fue en un game Porque tenía puntos Y básicamente quería deshacerme de un par de juegos de Switch Y me ha salido gratis el de Witcher Entonces en este caso ha sido un game Y no sé, el pedazo de subnormal Que me ha atendido A modo de superar yotota Aquí en medio del vídeo Que me dicen ¿Qué el de Witcher? Lo quieres por la serie, ¿no? Y yo, bueno, en realidad sí que me ha entrado mono Ahora al ver la serie y tal Así, ¿no? Como intentando seguir en la conversación un poco Y dice Ya, ya, es que mucha gente está comprando la hora Y yo creo que no saben lo que realmente es este juego Y se ha asustado un poco Te lo digo para avisarte Y digo No, no, pues tranquilo Si yo ya me lo pasé en su día para PlayStation 4 Sé perfectamente lo que es Y dice Ah, ¿te lo pasaste en PlayStation 4? Y digo, sí Y dice Ah, pues entonces no lo entiendo Digo, ¿por? Porque este tipo de juegos yo en Switch Y me pone así cara como No, ¿eh? Este tipo de juegos en Switch no, ¿eh? Y pensando Pero tú eres subnormal O sea, ¿realmente quieres venderme el juego? ¿Sabes? Como que por dos veces Pareció como que no quería venderme el juego Por un lado me decía Que la gente no sabe lo que es The Witcher Que a ver si me voy a asustar Y por otro lado que Oye, para Switch Para Switch no, ¿eh? Pero pedazo subnormal Que me lo he pasado O sea Es mi juego favorito de la generación Seguramente He jugado bastante más horas que tú a The Witcher Te reviento Si me lo quiero comprar en Switch No sé Y bueno, ya os digo Que lo traeremos al canal Y ya veremos A ver Qué tal es la sesión de Switch Oye La gente ha quedado contenta, ¿eh? Al ver Hostia, qué guapo que ha estado eso, tío Al menos En cuanto a portabilidad se refiere La gente flipa De que De que una Nintendo Switch Pueda mover The Witcher En modo dog Sí que se Parece que se notan un poco mal las carencias Pero bueno Lo veremos, lo veremos Me encanta Lo de mantenerme en el aire Vale Y luego no darle Es una cosa Ahí está Vale, aquí había un pedazo de hijo de puta Hay que tener cuidado ahora Vale, cuidado Cuidado aquí con el pedazo La enredadera esta que hay El cabrón este Se va Vale, la enredadera esta Vale, vale No se puede hacer nada con ella Adiós Vale Hola, qué tal Hombre viejo Muy bien Muy bien Vale, venga Pasa Hostia, me muero Si no caigo enfermo Todas las navidades Es algo Esto es para lo típico Para salvar Ah, mira Para ir mejorando el personaje Fíjate Fíjate Bueno, venga Sin más Me imagino que ahora mismo No 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 Yo qué sé Oye, el juego Es lo que es Sin más Oye, por favor Hola Vale A ver, por ahora Se le puede achacar Obviamente Que la variedad De escenarios Y de enemigos Pues brilla totalmente Por su ausencia ¿No? Vale Me imagino que habrá Algún tipo de boss A ver Aquí hay un portal Esto va a ser un boss Oleadas Vale, vale Esto no me moló Pero Madre mía Te he dicho que no me molaba Vale, este Vale Por favor Vale Vale Vale, vale, vale Recupera el Bueno, lo recupera Pero muy poco a poco ¿Ya o qué? No, tío No se acaba No se acaba No se acaba, colega Vale Vale, ya está ¿No? Vale Nos dan un cofre Ah, esto será como opcional ¿Eh? Vale Tenemos para elegir Tenemos que hacer una elección Vale Das heavy Vale Vale Es para mejorar Vale Vale Esto no me... Vale, pues venga Sin más Vale Siempre vamos por arriba En realidad Vale 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 Nos queda solo una botella De... De... De poción Solo una poción de salud Lo cual no está nada bien Vale Esto es esto Vale Estamos en el 1-2 Vale Estas son las habilidades Tal Vale, ok Toma Uy, me he quedado Agilipollado Ah, cada vez que paramos En una estatua de esas No me había dado cuenta Se nos rellena la salud ¿Eh? Las pociones Volvemos a tener tres Eso está bien ¿Y esto? Vale Y esto es que son gilipollas Hay que utilizar el last También ahí Aquí tenemos otra de estas Ah, ya está Hemos pasado el nivel Por así decirlo Mira, ahí lo ponen ¿No? Que visitando las mierdas esas No rellenan las tres pociones Ok Vale Pues parece que Nos hemos acabado el primer nivel O a lo mejor ahora viene un boss Vale, es que soy subnormal Es que soy subnormal, chaval Con todo Ese 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 tic Por así decirlo De darle siempre para atrás De ir siempre para atrás Nada más salir ¿Os pasa a vosotros? A ver es que me pasan todos los juegos, tío Y claro Suelo morir bastante Por culpa de ese tic No sé Es que no sé si hemos acabado el nivel O ahora viene un boss Vamos a ver un poco más Vaya hostia Me he dado Vaya Vale, es un boss Es un boss Que es una langosta Muy apropiado Para la vida Ojo a la música, eh Vámonos 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 Pero vámonos Vámonos Madre mía Ojo a la música, eh Toma Pero bueno Pero bueno ¿Quién no se flipa con esto? Bueno Creo que me va a reventar Pero oye Dios, Dios, Dios Pero tío Pero esto que es de repente Vámonos 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 Vale, me parece espectacular, eh Madre mía Cómo ha cambiado el juego Vale, esto en una segunda vez Nos lo hacemos, eh Ahora que le he pillado Más o menos Vale En una segunda vez nos lo hacemos Ojo Ojo ¿Qué ha pasado? Vale, se ha picado 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 Una segunda vez Que no va a ser ahora Porque lo vamos a dejar Este vídeo de primeras impresiones Aquí después de este Rotura de cabeza Total Me ha molado, tío Cómo ha cambiado todo La banda sonora Que se ha puesto de repente No sé, me ha molado Bueno, pues hasta aquí Las primeras impresiones De este Down to Hell, chavales No sé si os puede llegar A interés ahora o no Ya sabéis Lo tenéis disponible en la iShop Desde el pasado 23 de diciembre A un precio de 9,99 euros Nada más Nos dejamos por aquí Venga, hasta el siguiente vídeo